Estamos haciendo el trabajo de los guardias, vigilando. Estamos acá por el área de comidas y andamos checando otra locación donde nos podemos esconder, va loco. Yo tenía pensado otra vez en una tienda de acampar y ponerla aquí y estaría muy épico. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Izurrod y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno amigos, como están viendo en el título de este video, pues el día de hoy, amigos, vengo a un centro comercial acá en Monterrey. Un centro comercial que se llama Paseo La Fe. Y pues en este video, amigos, voy a hacer un reto de 24 horas, amigos. Y la neta, o sea, ya lo traigo un poco investigado de por dónde me voy a esconder, por dónde me voy a ir. Algo que veo, amigos, es que hay muchísima gente aquí porque hay muchísimos carros y es obviamente que hay mucha gente. Y pues estoy un poco nervioso porque aparte vengo solo, nadie me acompañó el día de hoy. Y pues nada amigos, a ver cómo sale este video, pero va a estar muy rifado, así que vayan dejando su buen like, amigos. Y otra cosa, ahorita son como las 2 de la tarde más o menos, como pueden estar observando. Así que pues vamos a iniciar el video, vamos de una vez y nos vemos adentro, amigos. Bueno amigos, pues ya voy a entrar a ver si también si no me dicen nada de que ando grabando y así. Y si no voy a tener que grabar con el iPhone, así que pues vamos a entrar, vamos a ver qué rollo. Hay mucha fila, amigos. Este es el otro lado. Este es el baño. Al parecer no me dijeron nada. Y pues yo creo que como no he comido nada, voy a ir para el área de comidas porque tengo algo de hambre, así que pues vamos para allá y ahorita nos vemos. A ver, tengo miedo porque hay un guardia enfrente de mí, amigos. Y pues nada, ya empezó el reto, amigos. Ya empezó el reto este y estoy algo nervioso, así que vamos a la parte de arriba. Y bueno amigos, pues ya ando aquí en el área de comidas. Ando viendo qué comer porque pues hay mucha gente y la neta, sí estoy algo nervioso más porque, o sea, tengo la cámara aquí y la gente sí me queda viendo de que qué rollo con este vato. Y pues sí me da como que medio pena, más porque vengo solo y sí está bañado, pero ando pensando a qué rollo, loco. ¿Cómo va el perro? ¿Qué ando viendo aquí? ¿Qué ando grabando, mijo? No, ando grabando un video, vato, aquí en Paseo de la Pera. No mames, ¿de qué se trata, qué? Un 24 horas, vato. Unos momentos después. ¿Cómo te llamas? ¿Fenis, vato? Creo que sí he visto tus tiktok, vato. Sí, me te mando un mensaje, güey. Sí he visto tus tiktok, vato. Este vato lo he visto en tiktok, amigos, porque haces como un lotcito así de que te colas a donde va. A fiestas, ¿no, vato? A 15 años y ir al cine. ¿Jalas a ser el 24, vato, que quedarte aquí? No, no, no te regaño, vato. Sí, pues sí, jala, pero no hay pruebas. ¡Ale, qué ribao! A ver a mi jefa, no, que no voy a llegar a la casa. Este vato, decimos, loco, que ribao, loco, que ribao este vato. Nos acordamos que hay un opso aquí, ¿va, loco? ¿En dónde queda? ¿Ajujito o qué? Para allá, para allá, todo derecho, loco. Y pues como ahorita, pues, no tenemos dinero. Somos humildes, somos youtubers humildes, ¿vato? Nos pagan todo el mundo. A lo mejor vamos a comprar unas maruchas, ¿no? A ver qué rollo, a ver qué, unas papitas, una botana. Así que, pues, estamos yendo pa' lo ocho. Y pues nada, amigos, algo bien. ¿Cómo te sientes, loco? Me sorprende que este vato se haya quedado así de la nada. ¿Por qué nervioso, bueno? No sé qué me diga mi jefa, mijo. Un aro de luz pa' los tiktoks. ¿Para los tiktoks, vato? Sí, tú, vato, que eres tiktoker. Bueno, amigos, ya ahorita ya ha pasado más tiempo de tanto estar pendiciando. Yo y este vato me enseñando. Ahorita ya son las 6.55 de la tarde. Y pues yo creo que como ya a esta hora más o menos empieza a oscurecer, ¿no, loco? Y pues nada, vamos a seguir ahí. Si podemos ir a alguna tienda o algo así. Y a ver qué rollo. Unos momentos después. Ya, loco, aquí venden mamelucos. ¿Te gustan los mamelucos? Sí. Este vato. No me entendió. Vende el jureado. Amigos, aquí me topea un seguidor. Me dice que es de Apodaca. Ay, andamos haciendo un 24 horas. ¿Crees que sí pudamos? ¿Crees que nos descubran o qué rollo? No, sí. Yo digo que sí. Sí. ¿Quieres mandar saludos de acá al video? Saludos. ¿Saludos a quién? No sé. Diles que se suscriban. ¿Estaba penilla? Ah, bueno, no pasa nada, loco. No, pues ojalá que sí nos salga este 24 horas porque pues está rifado, ¿no? Sí. ¿Ya habías visto a alguien hacer un 24 horas en Paseo La Fe? No. ¿No es la primera vez? Ah, pues a ver cómo sale el vato. Estamos acá por el área de comidas y andamos checando otra locación donde nos podemos esconder, ¿va, loco? Sí, ya vimos una opción, pero pues vamos a ver otra por si las dudas. Sí, mon. Y pues esperamos que no nos vayan a ver. Vamos a checar si no está cerrada. Vamos a ver la vista. Hombre, amigos, aquí también nos podemos quedar, pero como está haciendo frío, mucho frío, pues no creo que podamos pasar la noche aquí. Yo tenía pensado otra vez una tienda de acampar y ponerla aquí y estaría muy épico, pero también nos podrían ver si no me quise arriesgar tanto, pero vamos a checar qué rollo. Ah, no mames. Mira esta vista, loco. ¿De dónde te decía? Sí, hasta el cual madre pon otras fotos para la guayala. Ah, chiles. Vean, amigos, esta vista es otro nivel. Ve, pero camina por aquí, no te vayas a caer. Es que hay un caminito. Si caminamos acá, nos podemos caer. Y hay que tener cuidado. Por eso ya es de noche. ¿Mande? Ya estás puro, ya. Sí, loco. Está bien bañado aquí, va. ¿Dónde vivas o, güey? ¿Ya se te subió la 3, mani? Ya, no mames. Acá arriba nunca me he subido, loco. Sí, sí, sí. Nomás he llegado hasta acá. ¡La bestia! ¡Hinche vato loco! Y imagínate... ¡Ey, vato! No te vas a caer, no mames. Está ahí, que nada. Y imagínate, vas a salir en la tele. Niños mueren por las 24 horas. ¿Qué piste mal ahí, perro? Bueno, amigos, ahorita ya nos vinimos aquí a descansar un rato y a conectar también los celulares, la cámara, porque ya no tenemos mucha pila y en un rato más ya van a cerrar Paseo La Fe. Nos estamos preparando para tener pila en la lámpara, en la cámara, en los celulares. No sé qué andamos. Ya en un rato nos vamos a volver a meter aquí y ya para esconderlo, ¿verdad? Y si está haciendo frío, si está pegando el aire bien machín y nosotros tenemos pensado quedarnos en el techo, pero ahorita a ver qué rollo va, loco. Dos horas después. Bueno, amigos, ya andamos acá en el techo, mero arriba, y si andamos algo nerviosos, porque no sabemos si va a llover, porque está relampallando, ya se puso bien difícil este reto. La neta, yo ya tengo también un montón de sueño porque no he estado descansando bien, no he dormido bien. Y pues, ¿tú cómo te sientes? Yo me siento nervioso porque ahorita como que nos vio un señor, pero pues nos metimos aquí al techo y ya pues ahorita salimos y pues no había nadie. Ya como a las, ¿qué? Dos, tres de la mañana salimos a dar un rol para enseñarles todo el techo. Sí, sí, ahorita de hecho nos vio un señor porque hay como un hotel aquí al ladito y nos vio ese rato, ojalá y no se vaya a peinar. Y pues nada, amigos, yo creo que también voy a intentar dormir un rato y nos vemos más tarde. Si pasa algo, obviamente les grabo, ojalá y no venga nadie ni no nos cayó un trueno. Un trueno, mira, porque tú quieres pierdo, ¿verdad? Sí, nos puede llegar a caer un trueno. Y pues nada, amigos, nos vemos. Unos momentos después. Amigos, nos acabamos de despertar y de donde andábamos, andábamos muy acá arriba, pero nos acabamos de meter porque teníamos mucho frío y ahorita ya son como las 4 de la mañana, 4.45 de la mañana, ya casi van a ser las 5 y ahorita que estamos aquí, ando cargando el celular, ahorita que estamos aquí se escucha el ruido abajo. A lo mejor hay alguien y ahorita a lo mejor vamos a ir a explorar y si nos ven, nos vamos a ir corriendo por la puerta de emergencia. Y pues nada, estoy un poco nervioso. ¿Cómo está, loco? ¿Todo bien? Bueno, amigos, vamos a salir para ver qué encontramos. esperamos que no nos vayan a ver y si nos ven, vamos a correr. ¡Para tres! ¡Para tres! ¡Para tres! ¿Estás seguro de que quiere salir loco? ¿Cómo veas? Porque va a ser de correr o a todo O sea, si vemos a alguien literal Pues no sé qué vaya a pensar Ah, si, bueno Si vemos a alguien literal No, es de que Vamos a tener que correr Ok, ya estamos Estamos en el cine, amigos Estamos en el cine No creo que haya cámaras aquí, ¿verdad? No, no, no Porque es un lugar donde hay mucha gente Pero sí hay que tener cuidado Pero amigos No puedo creer que estemos en el cine Estaban agarrados a sus palomitas 5.11 de la mañana Como pueden ver Estamos aquí en el cine Este bato está bien loco Pues nada, creo que vamos a explorar un poco La plaza Que sería muy oscura Vimos unos trabajadores que estaban trabajando Unos albañiles Estaban en la parte de abajo Sería bien tétrico Vamos a explorar A ver qué pedo Vamos, vamos, vamos Vean amigos Como se mira Y acá hay un chuki Vamos a ver Hombre, sí ¿Dónde está el chuki, loco? Este... ¿Dónde está el chuki, loco? ¿Dónde es? Aquí Acá hay un chuki Y mira aquí Mira un chuki Vamos, imagina, loco Vamos para allá A ver qué rollo A ver qué podemos captar Y vean amigos Qué tétrico se mira Bueno amigos Bajamos al segundo nivel Porque estamos en el tercero El cope Para los que no han pagado Se mira bien tétrico, loco Los guardias sin gracia Dormidos Mira aquí también hay baños Mira, mira, loco Los maniquis me dan miedo Verga Me asustó Ay Así se escuchaba A Nemesis, loco Reza en el vino ¿Me escucha, güey? No sé, vato A los maniquis Vamos acá Hombre, eso da miedo ¿Me van a tener agrame? Hombre, si da miedo ¿Me van a tener agrame? Aquí hubiéramos descansado Aquí hubiéramos descansado Gente, amigos Estamos aquí No vamos a llorar Pero imagínate Que vaya pasando Un guardias Un guardias Ahí está Ahí se ve Un grapo ¿Ya dices? Aquí la verdadera pregunta es Hay un chingo de cámaras Por todos lados Y los guardias Y los guardias son tan No, güey, deja tú Mañana nos van a ver, loco Aquí las cámaras Les van a meter una regañada Pero no los regañen O sea Bueno, sí regañenlos Pero pues para que se pongan un salto Porque esa gente mala Se puede venir Pero nosotros Nomás estamos Haciendo un reto De internet De 24 horas En un centro comercial Que es Paseo La Fe Y pues nada También pues no pongan Nuestras caritas Vinimos a comprar Y les dimos publicidad Pero pues nada Vamos a descansar un ratito Y ahorita le seguimos grabando Si pasa algo Pues obviamente Le seguimos grabando Hay una cámara En cada ¿Cómo se llama? En cada local Ah, sí En cada local Y no Y nada O sea No hemos visto nada Hasta el momento Sí Pues hemos grabado todo Pues también pues Pues todo Nos metimos al cine Ay, hay muchas cosas Que se escuchan Ruidos extraños Eso sí En el cine Nos tocó un ruido Ahorita que hora es Ya van a ser casi A la madre Ya van a ser casi Las 5.42 Y Pues nada Ya casi Casi amanece A las 6, ¿no? A las 6 6 y media Por ahí A ver si vamos A la A la terraza A tomarnos Una foto Con el amanecer Ah, sí Unos momentos Después No mames No seas mamón ¿Qué pedo con eso? Es muy río ¿Eh? No, por ahí Sí, no van Amigos, aquí hay un chuki Ya, venga Vamos Vamos A hacer Ayúden vela Dame el poder Y da miedo A ver Y lo revuelo No te v athletes Ah Oh Ha 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 Se descone 혹시 Ha 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 de poder gemidos donde están y empezar a poner cosas hay que seguir miren amigos aquí andamos haciendo el trabajo de los guardias vigilando con mi lamparita algo lleno al trabajo lo que ellos no hacen lo estamos haciendo nosotros algo lleno unos momentos después tenemos que explorar aquí a los a los fuegos porque me quiero sumir este vato que trae una vez unido pero no recuerdo bueno ya amigos ya vamos a entrar dicen que no pasa de 120 yo mido como cuánto loco eh pero tienes que apagar we no mames no mames que pedo que pedo no mames mientras que en este momento mames no mames no mames no mames que se tu madre no mames o no mames muander ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, no sé, güey, lo perdí, güey. ¿Dónde está, loco? No sé, güey, lo perdí, güey, se partió en el encuentro. Fue claro que fue un fantasma. ¿Pero dónde, verga, pa, vamos a subir? No sé, güey, aquí está el tercer lugar. No, no, güey, aquí nos quedamos atarados, güey. Y lleguemos atarados en el este. Nos vamos. Vamos a seguir. Y nos seguimos a un poco. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Al tercer piso. Sí, güey, estamos asustando y terminamos más asustados nosotros. No seas, no, güey. ¿Qué escuchó, güey? Perdí al vato, no sé dónde quedó, güey. Y, güey, y si las personas que hemos estado viendo no son personas, güey. Eso es posible, porque, bueno, le preguntamos a un vato y habrían todo a las siete y media, ocho. Y si las personas que hemos estado viendo no son personas, güey. Porque ni siquiera, chícate, ninguna persona nos ha dado enfrente. Todos nos han dado la espalda, loco. O sea, van, van, van de paso, pues ahí y siguen y le chiflamos, le gritamos, pero nada. O una es de que las tenemos bien paniciadas. Bueno, amigos, después de haber explorado un rato allá adentro, ahorita nos vinimos de nuevo acá arriba, donde nos quedamos un rato a dormir, a descansar, va, loco. Y ahorita, al parecer, sí nos vieron, pero no nos dijeron nada. Nomás como que se sacaron de onda porque nos subimos para acá, para arriba. Pero lo que tenemos miedo es que como nomás hay una puerta donde está abierta, es que le cierren, va, y ahorita vamos a ir para allá. Pero chequen la vista que tenemos por acá. Toda esta vista teníamos en la noche, amigos. La neta, se mira por madre acá, la vista. Y pues nada, vamos, vamos para abajo, ¿no, loco? Porque no vaya a ser que nos dejen aquí como perros. Y bueno, amigos, pues ya hemos salido de aquí de Paseo de la Fe. Bueno, todavía no salimos por completo porque pues estamos aquí en la bardita, en la terracita. Pero pues ahorita que fuimos allá arriba nos vio un vato, pero nomás se sacó de onda. Y pues nada, yo creo que hasta aquí ya les voy a dejar este video. Y espero que les haya gustado, la neta, ya estamos algo cansados. Tenemos hambre, tenemos frío porque está haciendo un montón de frío también. Pasamos sustos también. Sí, pasamos sustos y ni pudimos dormir, casi dormimos como media hora cada quien va. Y no, hombre, la neta, pero como quiera, pues espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su buen like, la neta, se lo merece este video. Y también se merece que se suscriban. Y pues nada, algo que te quieras decir, loco, ¿cómo te la pasaste? No, pues... ¿Cómo te sentiste que tú vienes así súper improvisadamente? Sí, de hecho yo nomás tenía este suéter y que me tocó el Jesus, wey. Y ya pues le avisé a mi jefa y ya pues... No, pero sí. Todo se lo chido. Sí, lo bueno que pues no nos descubrieron. Descubrieron, sí nos llegaron a ver, pero pues no nos dijeron nada también, wey. No, como pensaban que éramos trabajadores. Sí, es que como que si entraba gente o gente se quedaba como que en almacén a limpiar y ese tipo de cosas. O sea, había gente durante toda la madrugada y a lo mejor por eso también se escuchaba ruido. Pero la neta sí se movían algunas cosas, por ejemplo, en el cine, wey. En el cine, wey. En el cine, quedó grabado, sí. Y pues nada, ¿algo que quieras agregar ya por último, loco? Este, no, pues muchas gracias por invitarme a tu video, wey. Y pues ahí... No, ya está, loco, ya está. Ahí está mi TikTok, pues si me quieren seguir. Sí, vayan a seguirlo a su TikTok, a su Instagram y pues nada. Algo bien, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Comenten a dónde quieren que vayamos a hacer un 24 horas y pues nada, adiós. Me despido con esta vista. ¡Suscríbete al canal!